¡Se reza! ¡Se coné! ¡Eh, coño! ¡Ahí va, mijo! ¿El que te dejé? No, no te veías, cabrón. Te la robé la viña. ¿Eh? Te la robé la viña. ¿A quién? ¿Eh? ¡Ah, no te vienes! ¡Pársela a su hijo! Oye, mi barco que te dejé, güey. Este, güey. ¿A quién te va? ¡Ah! Es que fui a buscar, fui a buscar a este cabrón, güey. ¿De qué? ¡Oh, no! ¡Me pide una! ¡Ah, jefe, jefe! ¡Eh, cabrón! ¡Yo soy tu jefe! No, ese... No viste el comentario que me lo hizo ahorita, güey. ¡Vamos, güey! ¿Vale? ¿Ya, para allá? ¡Parece en prelista! ¡Ah! ¡Es velero, bre! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 Está bravo. Está bien, está bien. No, güey, si ese es el bueno. Suéltale, fue bueno, suéltale. No reciban. No, no, no. No, no, no. Vente, recibe y sal. Vente, recibe y sal. Vente, recibe y sal. Ven, hombre. Vente, déjame. Sí, otra. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Se pelean, hombre. Árbitro, árbitro. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. No, vente, vente. Necesitas y seis, veinte, vente. Vente, vente, vente. ¡Vamos! 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 ¡Carnal! ¿Me echicaste la silla, güey? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Déjalo! 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 ¡Juan! Listo, hermano. Es que te roto las manos cuando no hace falta. Damas y caballeros. Señora, sí, señores. Y confirmamos los silenciados que él presentó. Ahora, noca al defectivo en el segundo round. El orgullo de Puerto Peñasco Sonora conquista su triunfo número 18, Juan El Gallito Estrada. Aplausos. 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 Gracias.